Hola que tal amiguitos del tutube Bueno pues este es un video super super express Quiero enseñarles este trabajo que hice Me llevo 3 dias el trabajo Ya que estuvo muy complicado hacerlo Osea estuvo Bueno ahorita yo ya estoy muerto Ya necesito unas pinches vacaciones como de 10 dias Les comento que fue lo que paso con este aparato Y que fue lo que hicimos Este equipo llego con el problema de que Estaban tostadas todas las resistencias de aqui Y pues yo intenté diagramar las que estaban dañadas Las resistencias que estaban dañadas Pero resulta que pues lo volvimos a conectar Y volvió a echar humo Volvió a quemar las resistencias Muy probablemente este ya lo habían reparado en otro taller Porque hay algunas resistencias que cambiaban de valor Yo me guio a veces cuando se quema un canal El otro esta bueno Y la resistencia que esta buena la leo Y ya la interpreto Y ya se cual lleva de este lado Muchas veces estan cruzados asi Las resistencias estan cruzadas asi Muy pocas veces las vas a encontrar en paralelo Que sean igual estas y estas Casi siempre son cruzadas Pero bueno En este caso Si son cruzadas Y cambiaron estos transistores Estos que ven aqui que son los excitadores Este es de un fabricante Este es de otro fabricante Este es de otro fabricante Y este es de otro fabricante Entonces nunca supe Cual es el que llevaba aqui En esta placa E intenté buscar el diagrama amigos Y pues tampoco lo encontramos De hecho vean Se les compro los transistores de vias Que son los que van aqui En medio Estos son los de potencia Estos son los de vias Potencia Y vias Se le compraron los transistores nuevos De todos modos No jaló Este se empezó a calentar el equipo Se le pusieron los transistores Yo compre de los mejores que hay Que son de los de 11 semiconductor Los puse aqui Lo mismo No 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 jalo Este Lo volvías a conectar Y volví a echar humo Entonces mira En muchos talleres Pues a veces te dicen No sabes que Pues esta reparación Ya no quedo Ya no jala Ya llévate tu aparato Pero No se si es un defecto mio Que tambien a veces me trae Me trae tanto Tanto buenos sabores de boca Y malos sabores de boca Porque uno Me tardo mucho a veces con un equipo Y pues todo lo que hay Atras de este equipo Todo lo que hay Pues ahí se va quedando Entonces este Pues A veces los clientes Me empiezan a presionar Pero no saben Que yo estoy haciendo Lo que puedo Por sacar un equipo Y que no se vaya el cliente Con las manos vacías O con su equipo descompuesto Y diga chale Pues ya no se pudo reparar Entonces hay veces Que me aferro tanto a esto Que digo O sea Tiene que funcionar Y tiene que funcionar Yo intenté cambiar las resistencias Como les digo amigos Pero ya no jaló O sea ya no Ya no estuvo en mi El que esto Esto jalara o no Y como siempre Yo les he compartido Yo soy 100% honesto Esto Esto no supera Porque Número uno No hay diagramas De estos equipos Sale He tenido unos parecidos Pero este modelo Cambia Su tarjeta cambia Hay muchos que son Por ejemplo El KM991 Pero la tarjeta Que hay adentro Cambia Esta tarjeta cambia A comparación de otro Que tuvimos aquí Que también fue el KM991 Pero su tarjeta cambia De hecho Los transistores Que lleva Cambian Y si no cambian Es que ya se los cambiaron En otro taller Y le han puesto de otros Entonces pues Se desconfigura la tarjeta Completamente Aparte vean Ya llevaba ahí unos chispazos Vean que Que trabajos tan malos Le han hecho esta tarjeta Este puente Que le hicieron aquí Que no sé Por qué está ese puente ahí Pero bueno O sea Como que le han hecho Mil y un reparaciones A este equipo Y de todos modos Pues no ha quedado Entonces yo le dije A mi cliente Mira sabes que Vamos a hacer Lo que acostumbro En el canal Que ustedes ya saben Es ponerle Buster ampliables A los equipos Pero Muchas veces Por la rapidez En la que grabo Mi intención Es enseñarles Cómo va el proceso Pero muchas veces Me dicen Ay es que tienes Un cablerío ahí Quién sabe qué Pero muchas veces Les he dicho Ya al final Los cables Se ponen con cinchos Vean estos cinchos Que tengo aquí Ya sujetan los cables Me tuve que ingeniar Porque le saqué Los capacitores Que trae originalmente Entonces tuve que Ingeniármelos Para ponerlos aquí Ponerle los capacitores Para los rizos Y para Que son parte también De la red de software Se le pusieron tarjetas Ahí Vean Las tarjetitas Que ponemos Son Como estas Ya se las habíamos Enseñado en otros videos Ahora ya mandé A hacer mis tarjetas Vean Y pues ya no Ponemos Aparte de que Este es el gramaje Del cobre Es más alto Vean Ahí luego Luego se ve En la calidad Del cobre Que es más alto Si sale un poquito Más caras Hacerlas Pero bueno Todo porque El cliente Se vaya feliz Se vaya feliz Y se vaya satisfecho Y este Y pues yo creo Que voy a empezar A subir un poquito La mano de obra Porque ya De repente Así por un aparato Que Fíjense Este me llevó Tres días Repararlo Y yo De mano de obra Muchos me preguntan Pues cuando te llevas Por este equipo Me voy a llevar Como 600 pesos De mano de obra Por repararlo Y ya fueron Tres días Que le invertí Todo porque Pues quiero que quede Y que el cliente No se vaya así Como que Ay no funcionó Porque fue Comprar las micas Resistencias Transistores Porque este originalmente Traía uno Y bueno Pues yo le puse dos Por cada Semiciclo Dos aquí Dos aquí Hay dos abajo Y dos abajo Porque el transformador Todavía nos puede entregar Un poquito más Salve el puente rectificador Y ahorita le vamos a hacer Un hoyito ahí Para poderlo fijar aquí Y que si disipe También en la parte De Del chasis Sale Encontramos los devanados Que necesitamos Para poder alimentar Los capacitores Se le hizo Completamente La adaptación De las bocinas Allá atrás Ahorita les voy a enseñar La red de Sowell Viene aquí abajo A ver si la puede Firmar Milton John Está por ahí La red de Sowell Entonces realmente Hay que currársela Para poder Ingeniarse De cómo adaptar Este tipo de equipos Y pues que el cliente Se vaya satisfecho Ahora Las tarjetas No me cupieron abajo Tuve que elevarlas Con unas L Y con unos postes Que tengo por ahí Esto también es material Se le invierte material Como el voltaje De este transformador Es muy alto Trabaja casi Pegándole 80 volts Le tuve que poner Disipadores A estos transistores Que originalmente No los llevan Pero como este Tiene una tensión Muy alta Empiezan a calentar Entonces pues para que Vayan más refrigerados Y el equipo Trabaje muchísimo mejor Pues se les pone Unos disipadores Realmente es Muchísimas Muchísimas Horas de trabajo Entonces yo Yo quería enseñarles Eso Sobre todo Por cuando me preguntan ¿No? Que cuánto cobro Por una reparación Y todo Pues es que realmente Así como que Llevarte la millonada Pues la neta No te la llevas ¿No? Y luego hay que comprar Pues material Cinchos Tornillos Pasta disipada Todo lo que Todos los insumos O el material Que compras Lleva un costo ¿No? Y muchas veces De repente Algunos clientes Me dicen que está muy cara ¿No? La reparación Pero chau O sea A mí me gustaría Llevarme Por lo menos Mil, mil doscientos En la reparación Y pues la neta Es que no te llevas mucho Se los voy a enseñar Por la parte de abajo Vean aquí La parte de abajo Amigos La tuve que levantar Un poco Para que no pegue Con el chasis De aluminio Lo levanté un poco ¿Sale? Ahí están los emisores Bueno los colectores Están conectados Entre sí Y estos van Hacia los capacitores Trencelos Este Cables Y los agarré Junto con cinchos Ahí para que quedaran Bien sujetos Al gabinete Las celes Que yo les comentaba Para elevar Las tarjetas Buster ampliables Se le refuerza Todo aquí Pues también Se le echa soldadura La soldadura Está carísima Amigos Vean en cuanto está Está en 415 pesos Ya vamos a taparlo Bueno Bueno primero Vamos a poner Con el motor de serie Para que vean Que ya está jalando Y luego muchos Me dicen Oye porque Cuando lo enciendo Suena Pues porque No tiene protección De parlantes Ay porque No se lo pusiste Pues son otros 700 pesos Más si quieres Protección de parlantes Los relés Están carísimos Estos que ocupamos Aquí Estos relés Están carísimos Están en 200 pesos Cada uno Cada relé Está en 200 pesos De buena calidad Si quieres uno De mala calidad Está en 150 140 pesos Pero de buena calidad Están en 200 Unos Siemens No Entonces pues Ahí es cuando les digo O sea Yo les pongo Lo que quieran El caso es que Ustedes tengan La lana Como para cubrir La reparación No Pues entonces Aquí ya tenemos Nuestro foco en serie Ahí está Ya encendió Ya lo más Lo único que voy a hacer Es a ver si le puedo Conectar el El vúmetro Este que tiene aquí A ver si se lo podemos Echar a andar De alguna manera Yo espero que funcione El vúmetro Si lo echamos a andar Y bueno pues Ahí está Ahorita lo vamos a escuchar Allá Lo vamos a conectar allá A ver que tal Se desempeña Este Este Kingwood Pero bueno Ya no es Kingwood Ya es Christian Tutoriales Y pues nada amigos Vean Les digo Esto es Y todavía Lo movemos así Para saber que no No hay nada Que haga corto Y vean Nada hace corto Todo está bien calculado Entonces pues Ahí es donde les digo No realmente Pues vale Vale la pena Venir a reparar Sus equipos Me tardo Si señores Me tardo Y a veces A lo mejor pueden pensar No Ya se tardó un chingo Con mi aparato No vale verga No que era muy chingón Pues si Pero otras personas Harían marranadas Y pondrían las tarjetas Ahí Forradas con cartoncito Para que no se peguen No yo me la curro Y trato de Que vaya bien En el equipo Pero pues bueno amigos Vamos a intentar Conectar el vúmetro Si no puedo Este pues ya ni modo No conecte el vúmetro Ni nada Y ya lo conectaremos Directamente allá Otra cosa Este aparato No tiene volumen Sale Así es que conecte Directamente Las entradas De la booster A las entradas De aquí Porque este aparato No trae volumen Y yo le dije A mi cliente ¿Quieres que le ponga Un control de volumen Aquí atrás Y me dijo No Yo tengo los módulos Completos Y con el otro módulo Se controla el volumen De hecho ahí tenemos Un módulo ¿No? Kingwood Ah pues vamos a ponerlo Con ese módulo Kingwood A ver que tal A ver si Si raja madres ¿No? Pero bueno Vamos ahorita A descargar Esto Para que no quede Cargado Ahí está Estos cables Son para descargar Tengo aquí Mi resistencia Esta es una resistencia Como la que Con la que se calienta El agua Y es de 16 ohms Yo la hice así Para que el chispazo No sea tan fuerte Así ¿No? Entonces pues ya Vamos a ponerle su tapita Vamos a cerrarlo Y pues vamos a Ya probarlo Allá En la mesa Del señor Milton ¿Sale amigos? Bueno amiguitos Del tutube Ya regresamos aquí Con el Kingwood Ya tenemos aquí El preamplificador De este Kingwood Es el preamplificador Este es el Stereo Control Amplifier KC O la que hace 993 Este es el 991 ¿Vale? KC KM Ahí va Son de la serie Ya encontramos Los voltajes De esta madre Y este es Son los negativos Y este es el Positivo ¿Sale? Y este ya es la entrada Izquierda y derecha Del vúmetro Lo que pasa Es que Se necesita alimentar A 24 volts Yo pensé que necesitaba 12 Pero con 12 Se veía bien tenue En la rayita de aquí Lo alimentamos A 24 Y ya se ve bien ¡Ay! El fantasma de la ópera Amiga Y ya se ve bien Y ya empiezan a trabajar Los vúmetros Pero necesitamos Un regulador De 24 Porque la salida Que tenemos aquí En el transformador Es de 36 No Sí De 36 Entonces de 36 La tenemos que bajar Hasta 24 Con un regulador Un LM7812 12 24 Ajá Ay amigas Perdónense que soy pendeja Ya le subimos aquí En el taller Y se oye Que no Mames No Ultra Requete Contra Ultra Mega Chirrequete Mames Son las tarjetas Que nosotros utilizamos Pero La magia Yo siempre se los he dicho Es el preamplificador Y este preamplificador Hijo de su puta madre Bueno Escúchenlo Le voy a poner bajito Porque ya saben Que para Primero Bajito Para que aprecien El poder del bajo Porque Este Pues no creo Que a mucho volumen Puedan escuchar La claridad Con la que se escucha Porque se escucha Fuertísimo Pero bueno Ahí se oyen Los bajos Que tiene el equipo Grábele aquí Minton John Para que vean Y no digan Que es mentira Que no trae Woster ampliable Si trae Woster ampliable La tarjeta Que trae originalmente Pues la sacamos A chingar a su madre Ahí ya se siente La presión Del grave ¿Vale? 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 Ahora le vamos a empezar a subir Obviamente va a distorsionar en el video Pero para que se hagan una idea De cómo se oye este equipo Ah, pero sí cree que no tiene más volumen Pero sí tiene más, ¿eh? Sí llega más Sí, pásate ahí Pasa que eso se oye bien bastardo, ¿eh? Sí Sí, pásate ahí Me está tirando todas mis cosas, amigos Ahí va de nuevo, amigos, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! No te pases de vergas Este está mejor que el Denon Si el video pasado que por aquí te lo voy a dejar Del Denon te gustó No mames, este Kingwood Bueno, que ya no es Kingwood, ya es Christian Tutoriales Le rompe su puta madre al Denon Al Denon, pero se la rompe Así fácil Le dice Quítate a la verga que ahí voy yo No, no inventes Tócalo, Milton Ni siquiera está tibio Sí, está frío No, 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 no te pases de verga Esto es no tener No mames, ¿por qué quieres tanto sonido en tu casa, güey? No mames Es que los pinches vecinos están diciendo Sáquese a la verga con su pinche equipo Pues ahí está, amiguitos Ya ven por qué nos tardamos tanto en reparar los aparatos Y porque aunque me estén chingui, chingui, chingui Yo no los entrego hasta que a mí no me gusta, la neta No hay diferencia entre la placa que antes te daría Incluso se oye mejor Porque este lo hemos tenido aquí en el taller Ya lo escuchamos Este se oye mejor ¿Sale? Lo único que ya no le pude poner es el retardo de los parlantes Porque ya no tiene espacio para poner el retardo de los parlantes Entonces pues ahorita mientras lo apagas Se escucha cómo se va descargando Aquí es la música Aquí es la música Espera un tema en un instante, creo que tenemos clientes en su vida. La potencia que se avienta este equipo se siente en el pinche corazón. Mira, déjame grabar para que se vea aquí atrás que está conectado este equipo. Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! Así de vergas. Pues mándenme mensaje. Les agendamos una cita y con gusto pueden venir a que les reparemos su ampli. Todos esos que ven aquí vamos a hacer lo mismo. Este lleva booster ampliable porque ya no quedó. Este ya tiene booster. Este ya tiene booster. ¿Qué hay que hacerle a este, Milton John? Los capacitarios nada más cambiar. Ah, sí, este que cambian los capacitarios. Y este también se va a hacer... No, este no se va a hacer booster. Pero por ahí hay otros que sí se van a hacer boosters. Este se va a hacer booster también. Y voy a subir también el video. De este lo vamos a hacer booster. Igual este es un Kingwood. Pero como por ahí les voy a explicar en el video. Que pues esta tarjeta también ya está bien madreada. ¿No? Ahí tienen los transistores. Ahí tienen los transistores también. Ya les metimos plaquita. Este también ya lleva plaquita. Pero bueno, ya se los hemos enseñado. Pues nada amiguitos. Espero les haya gustado. Suscríbanse. Vean todos los comerciales. Ya saben que a mí me ayudan un chingo. A seguirles grabando videos. Y seguirles enseñando. Este maravilloso mundo de la electrónica. Y muchos me han dicho. Cristian, ¿por qué usas los de ampletos? ¿Por qué no utilizas otras? Las de Hiroshi. No me gustan. El bajo que dan estas putas tarjetas. No las tiene ni Hiroshi. Y hay otras, por ahí otras tarjetas que también he probado. La driver de la Yamaha. La driver de la Pibi. Que son circuitos que tú puedes imprimir y hacer. No me gustan. Y no me van a gustar nunca. Estas me gustan, señores. Pues ahí está, ¿no? Demostrado. Si quieres también las tarjetitas estas. También las vendemos. Valen mil pesos el par. A la fecha ahorita que estoy grabando. Que es 14 de noviembre, ¿no? Porque a veces ya sube el precio de todo. Y ¡bu! Pero bueno. Ahorita están en mil pesos el par. Te envío a cualquier parte del mundo que quieras. Chingada madre. Ya armadas. Ya nada más para que tú las montes. Ya nada más tú me dices a qué voltaje las vas a ocupar. Para regularte las vías. Y que ya vayan reguladas. Porque eso sí. El único defectito que tienen esos. Es que no se puede regular con preset. Y hay que ponerle. Hacer un cálculo matemático. Para sacar la resistencia que debe de llevar. Pero ya una vez el cálculo. Ya no necesitas otra vez hacer este tipo de cosas, ¿no? Pues nada amiguitos. Saludos. Cuídense. Y recuerden. ¡Ah! Soy bien. Puta. Ay, amiga. Ya me hiciste desmadre aquí. ¿Con qué? Con tu amplificador. Ay, te tiré tu repisa. Sí. Aguéntese. Mira nada más. No, no. Ay, lo que te cargas, ¿eh? Sí te doy una mordida. ¡Ay! Soy puto. Bueno, amiguitos. Pues ya nada más les quería mostrar. Cómo ya quedó también funcionando el vúmetro de aquí enfrente. Y que lo conectamos. Aquí está el regulador. Bueno, ahí está el este... El puente de diodos. Su capacitor. Su regulador. Y aquí está toda la adaptación que hicimos. Para que pudiera trabajar el vúmetro. Lo conectamos a las salidas y a las tarjetas también. Es un enredadero de cables ahí medio churururus. Pero para que vean que me pela la verga todo. Vamos a poner una canción. Y para ya nada más enseñarles que va funcionando el vúmetro. No sé por qué con flash se ve tan sucio. Vamos a quitarle tantito el flash para que se vea mejor. Ahí está. Ya con el flash apagado se ve mejor, ¿no? Vamos a meterle música. Ahí está. Vamos a meterle música. Vamos a meterle música. Vamos a meterle música. Vamos a meterle música.